El rector de la UNEFA, Mayor General Luis Quintero Machado, encabezó el acto de grado que se realizó en el Salón Federico Núñez Corona de la sede de Chihuahua, donde 220 estudiantes recibieron el título de su grado, especialización y doctorado. Hemos graduado un total de 220 profesionales en diferentes especializaciones, doctorado y maestría, así como 17 nuevos muchachos de prelado en diferentes ingenierías de nivel internacional de nuestros países hermanos de Bolivia, Nicaragua, Namibia y otras naciones hermanas. También hemos condecorado a nuestros estudiantes y graduandos e ingenieros que participaron en la competencia internacional de robótica en Brasil. Hemos con esta oportunidad, la universidad ha tenido a bien otorgarle la condecoración por ese talento tan hermoso y tan valioso que haya salido de nuestra universidad y que ha permitido por primera vez obtener un premio a nivel internacional por nuestra universidad. El estudiante de la República de Namibia, Gideon Amunyela, aprovechó la oportunidad para destacar los logros de la Revolución Bolivariana y de agradecer a la UNEFA por ofrecer la oportunidad de concretar una carrera universitaria. Que mi país, Namibia, admiramos y tenemos como ejemplo a la Revolución Bolivariana. Para mí, nosotros son muy inspiradores los logros que usted ha obtenido en estos 15 años. Lo importante es alcanzar que en materia de alfabetización, erradicación de la pobreza y educación, vivienda, salud, protección de los débiles e inclusión de los tradicionalmente excluidos por razones de color de pie, sexo, nivel social que usted ha logrado. Por su parte, 220 profesionales, entre las que resalta Jenny Hernández, trabajadora de esta casa de estudio, también destacaron durante el acto, luego de culminar, sus respectivos posgrados, especializaciones y doctorados. Estoy sumamente emocionada realmente. Primero que nada, le doy las gracias a la UNEFA por haberme brindado la oportunidad de crecer profesionalmente. No puedo dejar de darle las gracias al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, que es una de mis inspiraciones para seguir adelante con mis estudios. Darles las gracias a la UNEFA, soy parte de la UNEFA, quiero demasiado a la UNEFA, trabajo aquí. Y qué más que graduarme en la UNEFA y lograr seguir creciendo profesionalmente, a mi familia, al rector. Bueno, muy agradecido, antes que nada, muy agradecido, de verdad, porque la verdad que ha sido una trayectoria inmensa. Entonces, feliz, porque es el primer paso, primer paso y ha logrado. Y la verdad que muy contento, y sobre todo por haber pertenecido a esta universidad. Porque hoy tengo doble emoción. Primero soy la coordinadora de la maestría en Gerencia de Recursos Humanos, y ya tengo ahora mi doctorado en Innovaciones Educativas. Le doy muchas gracias a Dios, a la UNEFA, porque me ha dado las oportunidades de estar acá, las oportunidades de poner mis talentos y mis conocimientos al servicio de mis amigos, de mis compatriotas, de mis compañeros, de gente que realmente quiero y que me han apoyado para el logro de mi objetivo, que ha sido el doctorado en Innovaciones. Me siento feliz y orgullosa de pertenecer a este país como revolucionaria que soy. Bueno, sobre todo el amerecimiento de mis padres, que todavía los tengo. Y ellos se sienten orgullosos de una hija que le ha gustado toda la vida entregar el amor hacia la patria y hacia los estudiantes. Cabe destacar que el momento fue oportuno para que el rector de esta casa de estudio condecorara con la orden 26 de abril a los estudiantes, campeones latinoamericanos de robótica. Fuimos condecorados el día de hoy con la medalla 26 de abril y Humberto Fernández Morán. Somos los campeones latinoamericanos de robótica de la LAR, la categoría Open. Y bueno, nos sentimos bastante orgullosos de haber recibido este reconocimiento y bueno, a darle ánimo a todos esos muchachos que están detrás de nosotros para que se animen a realizar este tipo de proyectos que son muy importantes. El objetivo de esta casa de estudio es continuar consolidando y formando profesionales para el desarrollo y crecimiento de esta patria. Para una enferma revolución y contacto estudiantil le reportó Amil Carguedes Gómez.